El pasado sábado, mediante una denuncia, la policía tomó conocimiento de un hecho de hurto en un local comercial de la ciudad ubicado en Zona Norte. Los propietarios habían constatado que desconocidos habían ingresado al mismo sin ejercer violencia y sustrajeron dinero en efectivo. Haciéndose presente en el lugar personal de la brigada de investigaciones y luego de averiguaciones practicadas, se realiza un allanamiento en una morada también en la zona norte de Arroyito, arrojando resultado positivo. En el procedimiento se secuestró una importante suma de dinero.